¿Qué pasa cabritas? Aquí estamos en Cabra Games con un jueguito nuevo que me he visto y joder me ha encantado. ¿Qué juego es este? Zombie Tsunami. ¿Y esto qué coño es? Diréis. ¿Un juego de zombies? ¿No os gustan los juegos de zombies? Mira que agradecemos, que bonitos con mi gorra nueva. Y sobre todo, amigos, podremos jugar todos juntos a intentar superarnos los récords. Así que irme agregando al Facebook, que crea una página nueva de Facebook, la pondré en la descripción, me agregáis, iréis apareciendo aquí en la clasificación y nos daremos unos piques brutales. Brutales, a ver quién me supera. A ver quién consigue superarme. Mi mejor puntuación es 27. ¿Y de qué va esto, cabra? ¿De qué va esto? ¿De qué va esto? No os voy a contar de qué va. Es simplemente darle a jugar y lo vais a ver. ¿Qué es esto? Me cambian las bombas. Ah, bueno, esto es nada. Pues es esto. Ni más ni menos que esto. A ver quién llega más lejos. A ver quién llega más lejos. Ese coche, hace falta cuatro zombies para llevárselo. Y este... ¡Aaah! Y sí, chicos, la verdad parece una tontería, pero es que es súper gracioso, súper divertido, es súper picante para intentar superar tu récord. Imaginaros cuando nos unamos todos a ver quién es el que se supone que gana, quién es el que va a tener el récord más grande, quién la va a tener más gorda. Y... como he subido siempre un montón de juegos de zombies, dije, pues, coño, ¿y este es de zombies? ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Tengo que aumentar el récord ese de 27, porque sé que alguno lo mismo me supera. Y no puede ser. Esto no puede ser. Vamos ya con 10. Joder, ahí he perdido... ¡Aah! Especial... ¡Quarterbacks! Es que me parece... me parece súper gracioso, chicos. Espero que a vosotros también os guste, joder. Por mini salto ahí... He perdido otro. Llevo 8, llevo 8 y... 8 vidas, chicos. O sea, hasta que no perdéis todos los zombies. Eh... Bien, 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 madre mía. Tengo ya 15. Hasta que no perdéis todos los zombies, no os acaba la partida. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Buf! Justo 8. ¡Madre mía! ¡Récord de 20! ¡22! Mi récord está en 27, chicos. Y tengo que superarlo, porque no... Colócate en un zombie, necesito de gorra desde mi playa. ¡Ah! ¡No saltes! ¡No! Me los he saltado sin querer. ¡Vamos! ¡Récord superado! ¡No! ¡Nuevo récord! Para que... ...tardéis en superarme. Si agregáis... Por cierto, chicos, si agregáis también... Eh... La gente que aparece ahí para comer... Creo... No estoy seguro... Aparece también con vuestras fotos. ¡Ah! ¡Vamos! ¡33! Esto no lo superáis. ¡Vamos! ¡Ni jartos! ¡Toma! La verdad es que estoy viendo que depende mucho de la pantalla. Tsunami. Depende mucho de la pantalla conseguir tantos. Llevaba mucho sin conseguir. Más de 27. Y ahora de repente... Ya conseguí... La pera, inverso. Madre mía, pobrecitos. No me vais a superar en la vida. En la vida. Venga, agregadme, cabritas. Y en el... ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Hijos de puta! Me han metido ahí... ¡El susto en el cuerpo! ¡Ah! ¡Hala! 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 Y me quedo con cuatro. ¡Ah! ¡No! ¡Cuarenta! ¡Madre mía, cuarenta! ¡Ah! Solo tengo llevo tres. ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos! ¡No! ¡Me la he cagado! ¡Ahora sí que la he cagado! ¡Me la he cagado! ¡Ah! ¡Ay, cabritas! ¡Cuarenta y uno! ¡Cuarenta y uno! Y lo que tenéis también aquí son misiones que os van dando para ir desbloqueando cosas. En el mercado vais mejorando árboles de habilidades. Yo ya tengo este para subir con... Por eso os hago con dos zombies. Puedes comprar accesorios. Puedes comprar objetos. Los objetos no los he mirado muy bien. Grupo de cibiles adicionales al principio de la partida. ¡Ajá! Nah, esto yo prefiero... Yo prefiero ir mejorando los árboles desde el juego que anda que no hay. ¡Madre mía! Bueno, echamos otra para que veáis que llegar a cuarenta no es tan fácil. Que justo lo hago y supero mi récord. Vais a ver lo complicado que es. El siguiente vídeo ya lo haré cuando vea que me habéis agregado al menos cinco para que haya ya piques. Vamos, vete, Grave. Vamos, Kido. Florencia. Sánchez. Jotorradax. Y todos los demás. Soy muy malo para los nombres. Al final he dicho los que siempre estoy viendo ahí en comentarios ya desde hace meses. A que vuelva a superarme o qué. ¿Vuelva a superarme o qué? ¡Tut, tut! Y los fondos también son increíbles, chicos. El juego la verdad es que es muy gracioso, gratuito. Lo bajáis de Android o con el Apple, con el móvil, con las tablets. Y si queréis jugar en el ordenador y no sabéis y necesitáis que os lo diga. ¿Qué es esto? Balón. ¡Ah! Que floto. Que floto, floto, floto. Balones de globo. Es que es la polla el juego, ¿eh? Es que es ocurrente, ocurrente, ocurrente. Vamos allá. Vamos allá. ¡Ah! Eso se me ha olvidado. Me cago en diez. Me cago en diez. ¡No, no! ¡Ah! Ya ha salido el globo. Ya ha salido el globo. Bien, 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 bien. Bueno, como veis, llevo diez. ¿Lo veis aquí arriba? ¡Ay! Tengo el ratón a la vez. Vamos a comernos. Trece. Trece. Coche. ¡Ah! Quedé con uno. Bueno, 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 chicos. Chicos, ¿quién va a superar mi récord? ¿Quién va a ser el primero a superar mi récord? ¿Eh? No, hombre. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Once, once, once! Llevo once todavía. Llevo once todavía. No preocuparse. No preocuparse que llevo once todavía. Dragón. Hay una de estas que es volar durante siete segundos. Vamos a ver si puedo volar durante siete segundos. Que es un logro. ¿No salta? Ahí estamos. ¡No! Bien. No. Bien. Joder, es que es lo del dragón, tío, porque no lo he pensado. No lo he pensado, chicos, pero es que el dragón es la bomba también, ¿eh? ¿Cómo se lo han currado? Se han currado este juego. ¡Ah! Me cayó uno ahí. Fijaros que aún llevo diecis... ¡Hala, hala, 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 hala! Dios mío. Dios mío, me he quedado con seis. Que aún llego... ¡Ah! Diecinueve. ¡No! ¡No! ¡Veinte! ¡No! ¡Joder! Esto se empieza a complicar. Empieza a ir más rápido. Empieza a haber más obstáculos. Veinte. ¡Uf! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Buf! ¡Buf! Uno. Llevo uno encima, nada más. ¡Oro, oro, oro, oro! ¡Oro! Vamos a recuperarse. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Menos mal que no me he grabado la cara. Me he quedado una cara de gilipollas. Sí, de jugos gástricos. ¡Monedillas! ¡Monedillas! ¡Habamos, monedillas! ¡600 monedillas, chicos! ¡Vuela con el dragón! Es el que he completado. Da 10 saltitos. 7 te faltan. Saltitos. Bueno, fácil. Explota 5 bombas con los jugadores del fútbol americano. Vale, fácil. Sáltate los primeros 3 tronsegundos. Esa la tengo desde hace un tiempo. Sí, bueno. Me la podría hacer fácilmente también. Bueno, chicos. Récord de 41. Ya sabéis. Agregarme a Facebook. Esto no sé qué es. Pedir civiles. No sé para qué es. ¿Qué es esto de pedir civiles? ¿Para qué es esto de pedir civiles? ¿Me lo explicas? ¿Me lo explicas? ¿Qué es esto de pedir civiles? ¿Alguno a lo mejor ya conocéis el juego? Yo no lo conocía. Ya me han agregado Perla Rose. Osito Gominola. No sé quién será. Me habéis agregado ya 3. Y espero que prontito me agreguéis más. Para jugar a Zombie Tsunami. Creo que podía ya desbloquearme con 3.000, ¿no? Un zombie más. Un zombie más. Joder, nunca veo cuánto tiempo llevo grabado. Bueno, chicos, cabritas. No voy a jugar más. Lo he enseñado rápido para incitaros. Incitaros a superar mis 41. Quiero veros por aquí ya. La clasificación. Pero siempre, siempre por debajo. ¿Eh, cabritas? Bueno, gente. Un abrazo muy fuerte. Bebé. ¡Gracias por ver!